Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Fernando López Monroy. Soy estudiante en formación del programa de ingeniería agronómica de la Universidad de Pamplona. En esta ocasión estoy haciendo un trabajo para la materia de sistemas agroforestales presentado al ingeniero Walter Eliezer Zuleta Celedón. En esta ocasión les voy a exponer acerca de la especie forestal más conocida como caña fístula. Su nombre científico es caña fístula. En algunas regiones es conocido como caña fístula, caña fístula, caña fístola, caña fístol. En mi región, en los llanos orientales lo conocemos como caña fístol. En otras partes como caña purgante, este purgante es debido a que su uso en la parte medicinal es usado como un purgante o laxante. O también lluvia de oro debido a la imagen que tenemos abajo en la parte inferior izquierda, donde vemos como su floración es amarilla, por lo tanto cuando florece se mira como una lluvia de oro. En la parte superior derecha podemos observar un árbol forestal en especie nativa y en la parte superior derecha podemos ver una vaina o fruto de este caña fístula. ¿Qué es la caña fístula? La acacia fístula es introducida en los países tropicales de América, donde se ha naturalizado satisfactoriamente y ha sido principalmente adaptado y aceptado por las personas, digamoslo así. Debido a su buena madera que nos da. Bueno, esa acacia fístula es de la familia Favaceae, se reproduce por semilla y tiene un sistema de raíces profundo, el cual es muy resistente a la sequía. Recordemos que este árbol es de climas cálidos donde existen grandes periodos de lluvia y de sequía. Las características de la caña fístula puede medir entre 5 a 20 metros de altura, presenta inflorescencias amarillas agrupadas en racimos lazos como colgantes, como lo mostraban en la imagen anterior de lluvia de oro, como lo decía anteriormente. Los ramilletes pueden medir de 30 centímetros de largo, los séparos de las flores son ovalados, son de 6 a 10 milímetros y se desprenden después de la fecundación. O sea, cuando es fecundada la flor es que se desprenden los pétalos. Estos mismos son en forma de huevo, tienen de 15 a 25 milímetros, la vaina mide de 30 a 60 centímetros, es de forma cilíndrica, el diámetro de la vaina o del fruto es de 1.5 centímetros aproximadamente, aunque yo he visto unos más grandes, la verdad. Los frutos son indecentes, esto nos quiere decir que son capaces de abrirse por sí mismos para poder regar sus semillas o que los pájaros las tomen o que simplemente el viento las propague como también las escorrentidas. Las características en sus hojas encontramos que son unas hojas compuestas con un número o par de foliolos, llegando a alcanzar hasta 40 centímetros de longitud. Sus flores son aromáticas en racimos colgantes, vienen de 30 a 80 centímetros de longitud lo que cuelga, la corola es color amarilla, cilíndrica, es negra y tienen hasta 60 centímetros de longitud y 2 centímetros de grosor. Su fruto es indeicente, se abre solito, achatado, tiene un contenido de 1 a 3 semillas o longas por partitura y la partitura es de 1 centímetro de largo cada una y son centradas longitudinalmente, vienen en espacios muy definidos, similares como digamos a los compartimientos de una guagua, algo similar. El hábitat de la caña pistula es nativa de regiones calientes del continente asiático, el sur de Pakistán, el este de India y la zona sur de Siric, también en Egipto y algunas zonas del Medio Oriente. Actualmente está en los países latinoamericanos, es muy, muy, muy vista en los llanos colombo-venezolanos, según el lugar donde se encuentre, muchas de las grandes ciudades del continente americano la usan con fines decorativos para adornar calles, plazas o avenidas, debido a sus flores conocidas como lluvia de oro. Los requerimientos se adecuan muy bien a regiones tropicales y subtropicales con climas ácidos, tiene mejor crecimiento cuando se encuentra en pleno sol, posee la cualidad de producir mejores inflorescencias en lugares donde hay cambios diferenciales entre frío y calor. Por lo generalmente se dan a una altura de unos 800 a 1200 metros sobre el nivel del mar, resiste medianamente las nevadas ligeras, por lo que alcanza a subir a los 1200 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas bajas la afectan un poco y es mejor cultivarlos en lugares con algún tipo de resguardo. El suelo debe ser franco arenoso, con buen drenaje, soporta levemente niveles altos de salinidad en el terreno, como en los llanos orientales, puede resistir bien la sequía y puede llegar a necesitar de dos a tres riegos por semana. Esto, recordemos de que la caña fistula tiene la floración después de la sequía, entonces apenas entran inviernos florece. El cultivo de la caña fistula es principalmente natural en grupos de árboles o manadas de árboles, florece a finales de primavera, la multiplicación se da por semillas y estas pueden germinar durante todo el año. Se recomienda sembrar en primavera y verano debido a que hay más horas de luz y, por lo tanto, mayor incidencia solar. Las semillas de caña fistula vienen en legumbres, en sus vainas, sin presencia de manchas o agujeros. Estos son producidos por insectos, algunos debido a su, digamos, llamólo así melcocha o néctar muy dulce, el cual viene de la vaina y, pues, le da como que se lleva de pago el insecto este dulce, gracias a, pues, sí, que el dulce lo atrae, viene, perfora, sale y se va. Esos usos. Los usos, tengo usos medicinales y otros usos. En los medicinales encontramos que las hojas y las flores se consideran laxantes. Esto se representa el uso de la ticina, la cual se encuentran las flores. Esto para atarques de nervio e histeria e ira. Tintura de las raíces para lavar heridas y, en general, para tratar enfermedades de la piel. Se machacan las raíces, se extrae un extracto y con este se procede a lavar las enfermedades. El fruto es usado como potencializador sexual y fines afrodisiacos. Otros usos maderables, recordemos que es una madera roja muy fina, se presta para todo, para todo, para todo. Es una madera muy, muy, muy fina. Se usa en carpintería, en instrumentos musicales, en uso de estructuras, en inmuebles y decoración, en exteriores como pisos y también en muebles. Acá podemos observar algunas imágenes. Y hemos terminado. Muchas gracias por la atención prestada.